Vamos a esta ronda informativa electoral en el sur de Bolívar. José Elías Martínez, ¿cuántos candidatos se inscribieron en el municipio de Santa Rosa? Hola, buenas tardes. Al municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, se inscribieron ocho candidatos para participar por la alcaldía de este municipio. El exsecretario de Ambiente, Minería y Agropecuario, Jason Murillo, inscribió su candidatura con el aval del partido Alianza Verde. El exconcejal Dallinger Monroy fue avalado por el partido Cambio Radical y coavalado por los partidos Liberal, Centro Democrático y Delaú. El exdiputado Richard Orlando Cova recibió el respaldo del movimiento Salvación Nacional. Con el apoyo del Polo Democrático se inscribió el exconcejal Javier Enrique Casadiegos. El partido demócrata colombiano avaló al exgerente de Aso Café, Beyer Fernando Cárdenas. El presbítero Maximiliano Rodríguez Roa recibió el respaldo del partido Esperanza Democrática. El médico veterinario Milton Olaya se inscribió con el aval del partido Conservador. Albeiro Martínez, exalcalde del municipio, se inscribió por el partido Nueva Fuerza Democrática. En esta ocasión ninguna mujer se inscribió como candidata a la alcaldía de Santa Rosa del Sur. Además, algunas listas del pacto histórico quedaron por fuera porque los avales no llegaron a tiempo. Desde Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolívar, José Elías Martínez, para Oriente Noticias, estamos informando.